Amigos y amigas, estamos acá en el Co-Studio junto a Evelyn Boto, Harris Alverrey y Daúlica, la más hegemónica de todas nuestras rubias. El Goldy. El Goldy, nuestro Golden Retriever. Goldy y Mirta están acá con nosotros y son, claro, Sofía y Evelyn. Claro que sí, ya es la tercera vez. Es una dualipa al toque, me encanta, Leo. Sí, nuestro Golden. Si hay un Bermud que sabe de primeras veces es Carpano, ¿eh? El primer Bermud de la historia ideal para el verano con el que empezás a despedir el sol y encarás esa noche bien arriba. Carpano te invita a vivir una experiencia de verano junto a Perro de la Calle el 23 de enero, el martes, en Mar del Plata. Así que primero, primero, y no porque sé el primer Bermud de la historia, pero primero Carpano. Qué rico es el Bermud ahora, estoy para un Bermud. En realidad, el Bermud que tiene es que toda hora está para un Bermud. Claro, ¿en qué momento del día no está? Terminada, desayunada y después tomá un Bermud. Totalmente para tomar un Bermud ahora mismo. Yo sé, es tremendo. Vamos a ver si lo conseguimos. Pero vamos a bajar a hablar un poco con... La gente. La gente. La gente. La gente. La gente. La gente, la que vino. ¿A dónde, Sofía? ¿Dónde estamos? Estamos en el parador Horizonte del Sol, acá en Mar del Plata, en las playas del sur, en el Coke Studio. Sí. Así que invitamos a todos. Decirle en portugués el nombre del parador. Horizonte del Sol. ¿Ustedes no van a bajar, ustedes? Sí, vamos a bajar. Ah, bueno. Claro. Agarrando el auricular, el micrófono. Van llegando tímidamente los veraneantes al parador porque, claro, un día abajo no está con el viento de arriba, ¿eh? Abajo está mucho mejor acá. Arriba está ventoso, donde estamos nosotros, pero acá está mucho mejor. Pero arriba te saludamos desde el balcón, es distinto. Exacto, mucho mejor. Y estamos acá con los gente. Ella fue la primera, así que se nos merece. ¿Cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo andás? ¿Tu marido? Filma todo. Acá la gocí, filma todo mi marido. Está muy... Bueno, también. Sí. Ok. ¿Cómo andas, amigo? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Bien. Temprano, muy temprano. ¿Cuánto tiempo vinieron de la temporada? Sumos de acá. Ah. Ah. Avisado. Cuando vienen a Buenos Aires, vienen a veranear. Ah, capital. Escuchame, y son de acá, qué lindo, Mar del Plata, ¿no? Vivir acá, o ustedes, esto es como, estás acostumbrado, no te pasa nada, Conan. Ella dice siempre lo mismo, que es la mejor ciudad de Argentina. Coincido. ¿Nacieron acá? Yo nací acá, sí. ¿Vos no? Capital, pero vine muy chiquito. Qué linda. A mí también parece una ciudad espectacular para vivir. Ayer hablaba ella con Bandiras, qué bueno. Está buenísimo, la verdad que... Venite. Y sí, lo pido. Hola, Sofía. Yo me pregunto. Enero. ¿Vivir acá? Sí, Enero. ¿Es la peor época para el malpratense? Porque ahí se hubo, vienen todos re pesados. ¿O disfrutan? Yo disfruto, voy a la mañana a la playa. Voy a la mañana a la playa, bien temprano. Claro, y cuando empieza a caer la gente, vos te vas. Es claro, Luis. A la mañana y después te vas. A la mañana y después te vas. Tipo 10 te vas. Te vas, sí, perfecto. Está muy bien. Eso lo hacemos los nativos. ¿No está mal la Boston? Ahí queda una, ¿no? Queda una, dos, pero que son cooperativas. Hay que estudiar el tema, hay que estudiar el tema de quién soy, quién la está manejando. Voy a estudiar el tema de manantiales y de la Boston. Son dos cosas que me interesan. Son dos temas importantes. Saben, no están en tema. Está el pato todavía. El pato ya pasamos. Pero me tienen amigos. Evelyn Bostor. Evelyn Bostor, excelente. Acá el caballero hace gestos como que sabe, que sabe de lo que está del tema. Hay un elefante en la sala, vamos a decirlo, hay un elefante en la sala. No le digas así. Y sí, y sí, y sí. Hay un... Tiene un lejos, digamos. No, tiene un lejos, tiene un lejos. Tiene mejor lejos, tiene mejor lejos. Muy bien, Dios mío. No le podés corregir, ella sabe. Además laburás de eso. Es él con un filtro de Instagram de cómo sería de acá 20 años. Más o menos. Bueno, tampoco 20. Qué mala. Lo maté. Te marqué vos. Igual. No te prives de seguir haciendo de notas a Lionel, por favor. Claro. Diciendo eso. Pero te digo algo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Estás buscando... ¿Estás laburando de esto o no? Sí y no. Sí... O sea, lo encontraste este laburo. O sea, tiene un aire a Messi. Ahí está, claro. Tiene un aire a Messi. Igual, sorprendentemente, Messi es una cara que, cuando hicimos un concurso... Una vez fui a Barcelona. Escuchá, Sofía, no sabes esto. Fui a Barcelona. Volví con un montón de buzos del Barcelona amarillo. Los amarillos fluos. Firmados por Lionel. Creo que tu foto de Twitter todavía es esa. Exacto. Lionel, accesible con los buzos. Me trajo como 10 buzos. Hicimos un concurso para regalar uno, que era el parecido a Messi. Y empezaron a venir a los Guido Casca del programa parecidos a Messi. Había muchos. Sí, eran brillantes. Muy parecidos. Otro peinado, ¿no? Un Messi menos fachero que el Messi de ahora. No, la idea... Vos también sos menos fachero. Sí, olvidate. Pero sos más alto. No, la idea nuestra es hacer que la gente se divierta. Esto apareció en pandemia. Yo manejaba un camión. Entonces, me paró la policía a hacerme el control. Estaba con barbijo. Me pidió los papeles y me dice la persona a cargo, mirá, te voy a sacar una foto porque te pareces a Messi. Y yo me quedé... La primera vez que te lo dijeron. No, esto viene hace rato. Desde que estabas en New York. Y más o menos. No, esto fue como comienza todo. Entonces, le digo, bueno, vos me sacás una foto, yo te voy a filmar. Me saqué el barbijo y la mujer empezó, Sergio, al jefe. Vení, Sergio, vení que está Messi. Y ahí hice el primer video. Se lo pasé a mi esposa que ella tenía TikTok. Yo no entendía la dinámica de TikTok. Digo, a ver, tengo 40 años. Digo, no sé cómo es esto. Ella lo subió, tuvo un montón de reproducciones. Y ahí nace lo que nosotros llamamos que es un personaje no soy Messi. No es porque lo tengan que andar aclarando. No, 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 pero está bueno. Así es el nombre de la cuenta. Así es el nombre de la cuenta, ¿no? Arroba no soy Messi. No soy Messi, sí. Entonces, perdón, lo que hacemos es que la gente se divierta. Por ejemplo, yo llego a mi casa y le digo a mi mujer, hola, Antonella, ¿cómo estás? Ella me dice, flaco, yo no soy Antonella. Vos no sos Messi. Me gusta. Me gusta. A cuidar los pibes. Es como que ella me baja. Le sacó la voz muchísimo. Sí, eso, ¿la voz la practicaste? El tema de la voz, le mando un abrazo gigante a mi amigo Manu D'Amico, uno de los mejores imitadores de voces del país, que están en su tierra, en Tranquilauket. Él me dice, mirá, vas a darle un toque de color. O sea, no me sale como él. Pero la verdad que... No. Sí, sí, sí. Gracias, Sofi, por la nota. Gracias por estar acá con ustedes, chicos. Bueno, es un poquito. Pero ¿qué hablás así? Si no sos Messi, flaco. Claro, ahí está. Bueno, eso trata la locura. De hecho, tenemos una obra de teatro. Ah, va creciendo. No, 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 no. Es una profesión, digamos. No soy Messi, no compres esta taza, todo, pero no paga. Para que te cuente la historia, porque es muy loca. Un día me escribe una persona y me dice, ¿te gustaría venir al teatro a ver al granjero Freixas? ¿Viste? Sí. Cuando estaban haciendo gira por el país. Entonces le digo, claro que sí. Me dice, bueno, ¿cuántos son? Mi señora y yo. Y vamos a ir listos. Por cuestiones que a veces... Mateo, Tiago, no. No, los chicos se quedaron en casa. Bueno, la cuestión es que no pudimos llegar al teatro. Se reprograma todo. Pero el director de la obra se pone en contacto con nosotros. Nos explica que en ese nos dice, ¿les gustaría hacer teatro? Y yo digo, bueno, a ver, yo no tengo ningún problema, soy bastante extrovertido. Digo, mi señora no se va a animar. Y ella dijo, sí, 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 sí. Así que bueno, nos pusimos en contacto y tenemos una coautoría entre el director, mi señora y yo, que se llama El sueño del pibe. No soy Leo sin Antonella, porque todo esto pasa. Si no estuviera mi mujer, que le mando un beso, que está en casa con los chicos, no podríamos hacer todas estas locuras. ¿Laborás solo de esto ahora? No. Ah, ok. ¿Qué más haces? A eso quería llegar. Bueno, digamos, en noviembre estuvimos, por la suerte de ir a Ecuador con la obra de teatro, nos trataron muy bien. Ah, mierda. Eso no para de crecer. No, no. Termina en Bangladesh, donde hay que... Más o menos ahí. No, fuimos a Ecuador, estuvimos en Quito, después estuvimos en Guayaquil. Ahí nos invitó, le mandamos un beso a la gente del Barcelona de Guayaquil, que nos abrió las puertas, hicimos contenido con ellos, con el Quito Díaz. Bueno, nada, así termina, cerramos el año a pleno. ¿Qué pasa con la temporada? Te fuiste justo. Sí, esta nota la cerró producción, ¿no? La pusieron acá como de sorpresa, pero tenía un montón de cosas que vender. Tenía un montón de cosas y una nota escondida. Se trata de contar un poco lo que va pasando y la suerte que uno tiene de poder sacarle una sonrisa a las personas, porque yo siempre digo lo mismo, lo que buscamos es que la gente se ría. Reitero, esto comenzó en pandemia, donde estábamos todos encerrados, pasándola mal, y las redes nos dieron una explosión terrible. Así que, bueno. ¿Y con la familia? ¿La familia de Leo tuviste vínculo? Bueno, eso... No directamente con él, pero sí estuve con la cuñada y con la sobrina también, plena pandemia. Último partido de eliminatorias frente a Venezuela. Teníamos que cruzarnos con ellos en la bombonera y por cuestiones de logística que a veces no se puede, los vallados y todo eso, quedamos en vernos al otro día. Y yo fui con una camiseta que tenía, con una bolsita, con una nota. Mi nombre es Leo, lo que hago es humor. Te agradezco por lo que haces por nosotros. Le dejé en mi cuenta y digo, nada, gracias por todo para que me firme la camiseta. Estábamos hablando con la cuñada y la sobrina con barbijo. La sobrina en ese momento tendría ocho, nueve años, una cosa así. Y entonces, mi amiga, la que me había hecho el contacto, me dice, sacate el barbijo. Cuando me saqué el barbijo, la nena dice, no, y se empezó a reír. Y fue muy gracioso. Bueno, la cuñada también. Ese fue el primer impacto de alguien muy cercano a él. Claro, la certificación de familia. Sos parecido. En la noche me mandan una foto que me había firmado la camiseta, que junto con mis hijos es uno de los tesoros más preciados que tengo, la camiseta firmada. Mirá, a la altura de los hijos, vamos todavía. Sí, la verdad es que tiene esa comparación para nosotros. Digo, algo hermoso en tu vida haber podido llegar. ¿Y vos sos de Mar de Plata? Yo soy de Mar de Plata, vivo en una parte muy tranquila, Sierra de los Padres. O sea que estamos a una hora de acá. Con el agua. No, no tenemos nada que ver ahí, pero bueno. Pero nada, nos ha cambiado la vida y siempre decimos, la idea es que la gente se divierta. Con respeto a Leo, si Leo llegás a ver esto, te quiero un montón. Nada, tuve la posibilidad de estar con, cuando vino el Digo acá a Mar del Plata, ¿recuerdan? Sí. Bueno, como en la ciudad nos conocen mucho, nos dieron la posibilidad de participar en el recibimiento de él. La entrevista la hizo un chico de acá de Mar del Plata, un colega, Adrián Mauchi, muy buena onda y estuvimos con él hasta el momento que llegó de la entrevista. Yo estuve ahí arriba del escenario con la gente, arengando. Beto, el papá del Digo, es un fenómeno, chicos, es un personaje de la ciudad, lo van a encontrar caminando, lo vas a encontrar en las colleras norte pescando. Y esas son las cosas que nos da esto, el poder estar por la calle y que la gente te pide una foto y vos sabés que se están riendo, que se están divirtiendo. Muchas veces me pasa que me piden saludos por Instagram, me mandás un saludo, entonces vos lo hacés y la gente ves que lo cuelga, se matan de la risa. Si se saca la barba, Leo, te saca la barba, pero largo. Bueno, es todo un tema eso, el tema de la barba, vos imaginate que yo en cara de torta frita quedo si me saco la barba. Claro, si te sacás la barba para mí sos menos parecido. Hay algunas fotos en el Instagram colgadas sin barba, en donde bueno. Tenés que manejar más cambiolero que Messi. No, lo que pasa es que en realidad el Messi nace, yo manejé 10 años colectivos acá en la ciudad, entonces son 700 empleados y te tienen que poner un apodo para acordarse tu nombre y hubo uno dijo Messi y yo postaría, a mí me decían, en la planilla me ponía Messi, me ponían en los controles, yo me mataba de la risa. Tenés que manejar el tema de tatuajes. El tema de tatuajes también, sí. Y tatuate, hacete una manga. Lo que pasa es que podríamos hacerlo, pero ya hay un, es como ya más la... Sabés que Leo habla mucho menos que vos. Creo que sí, la verdad que de poca palabra. Pero eso también está bueno, digo, romper un poco con ese estigma que tiene y que la gente se... Vuelvo a lo mismo, nos gusta la risa, saber que del otro lado generamos eso y está bueno. Bien, en un rato sigo con vos, no sigo porque no puedo más poder tener brazo nada más. Amigo, ¿qué pensás de nuestro compañero? ¿Es parecido a Messi o no? Sí, muy parecido. ¿Vos sos el falso de Paul? ¿Eh? ¿Vos sos el falso de Paul? No puedo ser falso de nada. Muy parecido, no lo conocía, por eso me acerqué a mirarlo, porque bueno, me gusta el fútbol y me acerqué a mirarlo por eso. De lejos es mucho más, ¿eh? De lejos parecido. De lejos mucho más. Te ha achicado un poquito la oreja por atrás, pero... Pero tiene la oreja, yo creo que son similar. Pero si se saca la barba es más parecido, me parece. ¿Sos futbolero hincha de...? De boca. De boca. Se viene boca. Perdón. Se viene boca, sí. Perfecto, tenés la lengua tatuada de los rolling también. Lo más grande. Qué grande los rolling. Ayer estuvimos con Juanse. ¿Qué te pasó en la pierna? Veo que tenés una banda. Que jugaba la pelota y me rompí los mañicos. Porque es capitán, Sofí. ¿Y te operaste? Ahí quedé. Y estoy operado. ¿Cómo te llamás, amigo? Alejandro. Alan, ¿quién es? Alejandro. Alan, ¿quién es? Mi hijo. Y yo ando con las motos y te vimos una vez allá en la parrilla, charlamos, me saqué una foto con vos. ¿Sí? ¿Una parrilla dónde? Para atrás de Luján, para al lado de Mercedes, por ahí. Ah, que estabas con la moto solo motoquero, que estaban ahí. Ah, me encanta. El turismo por la provincia es un lugar re lindo. Sí, no me acuerdo, pero siempre hay grupos de motoquero con la ruta que comen todos juntos. Sí, sacaste fotos conmigo. Bien ahí. Tú fuiste muy copado, sí. Ah, me da miedo. ¿Viste que a veces de Uy, Nortiva este, Uy, la concha, justo me agarró un mal día. Bueno, bien, entonces. Claro. Elige tu propia aventura. El título es, ¿sabés que el otro día te vi y me saco una foto con vos? Y ahí elige tu propia aventura. Es como... Mirá, yo trato de ser buena onda siempre, sobre todo ahora, porque antes era más fóbico, te iba a verdad, entonces me costaba, pero ahora la verdad que no, trato de ser buena onda con todos. Lo que me pasa es que hay días que decís, uno te agarró, supongo que te lo traigo en el auto y uno cruzó y yo, la verdad, estaba distraído, tendría que haber frenado más, no frené, la coche de tu madre, vi que me reconoció, ese le va a decir a todo este forro, se cree mil, ¿entendés? Y yo, no puedo parar ahí, me disculpa. Pasa, estás expuesto. Y no soy cargoso, pero bueno, se iban a sacar y después te acercaste vos solo y nos sacábamos todo bien. Bien, o sea que en realidad vos te sacaste una foto conmigo. Vos te sacaste una foto conmigo. Yo me sacaste una foto, eso quise decir, eso quise decir. Yo me sacaste una foto conmigo, yo te pedí una foto, yo te pedí una foto. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy chofer. ¿Chofer de qué? Buenos Aires, en la empresa 216. Recién estábamos hablando del tema colectivo. Está caro, está caro. Lo subieron un montón. Es verdad, ¿qué pensás? Es que las empresas están viniendo abajo porque el boleto, lo que le da, la proporción que le da, lo que gana un boleto, ¿me entendés? No hay, no pueden poner repuesto, no pueden renovar unidades. Entonces, uno se que, 100 pesos el colectivo, ¿qué compras con 100 pesos? Ah, claro. Ni un Belden te compras con 100. Y amigo, del tema seguridad, ¿cómo estás? Porque hubo muchos... Como todos. No, pero hubo muchos reclamos los últimos años de colectiveros por episodios de Cholet. Sí, no, como todos, así, siempre nos pasa en la empresa donde estoy y te roban. ¿Tuviste alguna situación? Yo por suerte no, pero a compañeros míos, sí, sí, mucho. Me he salvado también porque me escapé, pero... Te avivaste de que te iban a entrar. sí, está jodido, es un tema muy jodido. ¿Qué turno haces? De madrugada, siempre de 3, 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Te suben muchos heads? ¿Salía de boliches? ¿Estas cosas agarrás? Merlo, imaginate Merlo. Escuchame, parás y arrancás. Llego corriendo y corro, corro 10 metros tocándote la puertita. ¿Me parás o no? Y si ya arranqué, ya no. Pero corro 10 metros tocándote la puertita. colega. ¡Frená el bote! ¿Sabés por qué no se puede frenar? Mirá, ahora está bueno porque les voy a aplicar a todos. El próximo viene tres horas después, hijo de... sabés que te hablo, ¿no? Dale, dale. No, no. Cuidado, cuidado. Te va a sacar. Te dice, no es la parada, no es la parada, ya arranqué, no es la parada. Esa es la otra. Escuchame, el tren te frena cuando vos le golpeás la puertita. el tren no. Vos fijate, el colectivo viene andando. Vos me tocás, yo no puedo frenar de golpe el colectivo, se golpea la gente que está arriba. Pero estás empezando a arrancar. Pero frenálo despacito, yo te corro media cuadra más, no tenés ganas, sé que no tenés ganas de frenar. No, te deja retirar. No tenés ganas de frenar. Mirá, acá pasa lo mismo que con vos. ¿Es tu viejo? No, 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 ¿qué? Pasa lo mismo que vos. Vos te sacás dos, tres fotos, después si te cuarenta sacándote fotos, si luego ya me enchanta. No hay igual, pero me saco. No sé. Acá tu colega... Escuchá, te voy a dar la analogía ya que hablamos de esto, me gusta. Me terminé de sacar fotos con todos, terminé, me estoy yendo, ya está, porque tengo que volver. Viene uno más. Andy, 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 una fotito más, una fotito más. Y te cae otro más. Y vos no me podés decir, te cierra la puerta en la cara al oramento, chao. No te lo pide yo. Acá igual, perdón, te salva tu colega. No se lo haces, pero hay momentos que no, no se puede. Está bien, pero te lo pide Leonel. Si viene Leonel y te lo pide y te dice. Sí. Como Leonel, pide dinero. Como Leonel. Por favor, dale que... Sí, papá, te abro la puerta. Dale. No estaba bien eso. No estaba bien eso. Pero no, lo hacemos por seguridad. Por seguridad es otro tema. Porque si yo lo arrancamos no puedo frenar con el seguro. Lo que dice el colega acá es que el seguro no te cubre. Si el pasajero se daña fuera de la parada, el seguro no te lo cubre. Vale, es una explicación, está bien. Pero en el fondo no te le ganan. O te dice, eh, me llevas... Porque las personas que vos llevas gratis. Me olvidé la sub, la cargué, se la di a mi hijo. A mí no me interesa. ¿Me entendés? Pero si esa persona tiene una lesión, él te lo va a decir, te lo va a confirmar. Si se golpea arriba del colectivo, la culpa la tengo yo. Porque no tiene seguro. Está bien. Pasa muchas cosas que a veces la gente en ese rubro no la entiende. A Buenos Américos no ser tu lugar. Pero igual no tenés ganas. No. No te da bronca. No te le ganas. A veces no. Depende, ¿no? No te digo que soy un ortigo, pero... Está bien. Evelyn Bottoms. no quisiera estar un firme. Mi nombre es Brittany. ¿Cómo andan? Aquí me encuentro en la playa. La verdad que disfrutando con un montón de gente y tenemos mucha gente joven. Estoy con, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Luz. Luz, ¿cuántos años tienes? Once. Qué maravilla encontrarte en la playa y cuéntame, ¿con quién viniste? Con mi mamá y con una amiga de mi mamá y sus hijos. Ay, pero qué maravilla y cuéntame, ¿y la estás pasando bien? ¿Es tu primera vez en Mar del Plata? No, es mi segunda y es súper divertido. ¿Qué es lo más divertido de Mar del Plata? Cuéntame. Romper las bolas. Me encanta. Muy bien. Cuéntame, rompiste mucho entonces para que te hagan esta trencita porque hay que decir quien nos está viendo Lu en este momento tiene puesta la trenza playera a la que hay que hacerse si no, no viniste a la costa. ¿Es tu primera trenza? Sí. ¿Cuánto le dolió el bolsillo a mamá la trenza? No sé. ¿Cuál es tu madre? ¿Dónde está la madre? Hola madre, ¿cómo te llamas? Caro. Caro, qué placer. ¿Esta es tu única hija? Sí, la única. Por eso tiene trenza. Por eso tiene trenza. Porque si ya fueran dos y bueno, ¿no? Con un pirulín. No, nos hacemos los pavos y nos vamos por otro lado. Bien, ¿con quién viniste? ¿Quién es ella? Mariana, una amiga, y sus dos hijos. ¿Amiga de dónde? Amiga de la vida, del trabajo. Hace muchos años que nos conocemos, más de 15 años que somos amigas. Pero qué barbaridad, ¿y qué trabajan? Yo soy relacionista pública, diseñadora industrial. Yo vivo en San Luis y ella vive en Almafuerte. ¿Qué barbaro? ¿San Luis, la provincia? Sí, sí. Ah, está bien, están bien lejos entonces, ¿haces en home office? No, nosotros no trabajamos juntas ahora. Ah, entonces no entendí nada de lo que me contaste recién. Y cuéntame, están acá, las veo de solteras, ¿en qué andan? ¿En qué plan? ¿En qué plan? Con hijos. Pero las veo de solteras, igual. Re loca estas vacaciones porque surgieron así, de repente, hace muchos días que estamos acá, desde los primeros días de enero, hicimos intercambio de casa. ¿Cómo es esa situación? ¿Eh? ¿Qué hicieron swinger de hogar? No, como la película, Es el swinger inmobiliario. Swinger inmobiliario, sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Estamos en el parador horizonte del sol, ¿sí? Sí. ¿Dónde estás? Estoy acá, estoy acá junto a mis queridas compañeras, acá nos en una reunión que estamos tomando mate porque este es un horario playero tempranero, ¿viste? No es para el que le gusta surfi acá en la cama, entonces es, me levanto, ya la verdad que no tengo más sueño, ¿qué hago? Voy a la playa. ¿Te gusta venir temprano? Divino, me encanta. ¿Quiénes son? ¿Con quién vinieron? Vinimos las tres solas, amigas. ¿Cuántos años tienen? 47. 47 y 29. ¿Vos sos la hija de algunos o sos amiga? Amigas, amigas, amigas. Amigas, mira, ¿y de dónde se conocen? Del trabajo y yo la conozco por Laura. ¿De qué laburan? Yo soy psicóloga y también trabajo en escuelas. Yo soy terapista ocupacional, soy compañera de ella de la Escuela 503 de Chivicoy y ella es amiga mía de toda la vida. Mira, amiga de toda la vida y son, vinieron, digo, están en pareja, no, ¿qué onda la noche acá? Están en pareja pero vinimos solas hace 10 días que estamos. ¿Han salido? ¿Han frecuentado algún boliche? No, hay información que nos interesa. ¿Dónde va que...? Estación Central fuimos. Por ahí, por Garay, Alcina, ponele, algo así. ¿Qué onda las edades? A mí me dieron este dato, por ejemplo, Pinamar. Pinamar, más adolescente, más juvenil el asunto. Bueno, no es un dato tampoco que lo sabe todo el país. Sí, y de hecho me parece que no es más tan así. Eso es lo que quiero corroborar, Jarro. Me parece que no es más tan así. ¿Mar del Plata qué hay? No, Mar del Plata tenés de todo, así que está bueno porque podés ir a bares y no, el otro día nos gustó ese, está bueno. Bien, Estación Central para anotar, nosotros vamos a estar toda la semana que viene, chicos. Sofía, me quedo comiendo algo acá y unos matecitos. Tienen un mate para darle. Sigan los mates, sigan. Andrés, acá estoy con los pibardos, permiso. La única gente que trajo pelota acá a la playa, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Su nombre? Álvaro. Te queda muy bien el bigote, Álvaro. Muchas gracias. ¿Usted? Frango. ¿Y usted? Martín. ¿Hace cuánto tiempo? Cócaro. Ah, claro, sí, 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 estilo Cócaro, claramente. ¿Hincha de? De Sarmiento de Junín. Ah, mirá, Junín, saludo a Sol Lichera, mención obligada, familia, ¿sos de Junín? No, no. ¿Por qué sos hinchada de Sarmiento de Junín si no sos de Junín? Mi familia está allá. Saludo a mi familia. ¿Te hiciste hincha porque tus familia se fue a ir a Junín? ¿Se iban a vivir a Madrid y eras hincha del equipo de Madrid? Yo cuando lo voy a visitar voy a ver a Sarmiento y eso. ¿Y ustedes qué onda? ¿Son amigos? ¿Vinieron hace cuánto tiempo? Hoy. ¿Hoy llegaron? Sí, recién. ¿Esta es la primera? ¿Este es el primer plan que hicieron? Sí, sí. Ah, ¿solo puede mejorar después de acá? Ya nos organizamos la noche un poco. ¿Dónde están viviendo? ¿Tengo que decir la calle? No, no, no. Zona, un departamento, alquilar, un hotel, hostel, Airbnb. ¿Qué hicieron? En la casa de un amigo. En la casa de un amigo acá. ¿Parriti? Sí, querida. Los chicos, Álvaro y los muchachos. ¿Querés venir? Acercate. No, porque mirá yo estoy acá con mis amis que me parece que se puede armar una cosita acá. ¿Cuántos son allá? A ver, acá son tres. ¿Cuántos son en total? Seis. Son seis acá, Evelyn. ¿Vos allá por cuánta gente tenés? Acá somos cuatro ahora. Vos te sumás. Son cuatro, mirá, estoy con... Tiffy. ¿Tiffy? Tiffany. Ah, Tiffany. ¡Ay, un carisma! La amiga de Sofía. Desayuno. La amiga de Sofía, Tiffany. ¿Vos sos? Jasmine. Y Lucila. Lucila. ¿Las chicas de dónde? ¿Qué barrio? Martínez. Pero por supuesto, de Sophie Martínez. ¿Las chicas son mellizas gemelas? Gemelas. Vuelvo completamente. Me encanta esa historia de gemelas y gemelos. Gemelas idénticas. ¡Boludo! Idénticas. Escuchame. ¿Quién es la mayor? No, pará. Y pará. ¿Y estudian lo mismo? ¿Qué estudian? Comunicación de moda y producción. ¡Ay, chicas, qué pesada! ¿La metían igual? ¿Estudian lo mismo? De distinto color. Pará, sí. Me obligás a ir, me obligás a ir. Sí, vení, vení. De distinto color, porque como Leo Pilos, vos eras la azul y la verde, ¿vos qué color eras? La rosa. ¿La rosa? ¿Y ella? Celeste. ¡No! No. Obviamente no. ¿Cómo andan bien? Bien, pero Rosy Celeste, bien. Escuchame, ¿y los metieron en el mismo curso o cada uno en un curso para que tengan su grupo de amigos propios? Porque algunos prefieren estar en el mismo curso y otros que no. O sea, nos dividían porque no podíamos estar juntas, pero... ¿Por qué no podías estar juntas? No, no nos dejaban estar en el mismo... ¿Quién? ¿Nunca? Generalmente era para hacerte otros amigos. Ah, los padres. ¿Tienen el mismo grupo? Sí. ¿Tienen el mismo grupo? Sí, sí, total. ¿Y novios? ¿Novias? Yo. ¿Quién? Uno, una. No sé, no importa. Escuchame, pero que te digo es... Si tienen gustos parecidos, decís... No, no. No, en fives no. Pero de chica, no hicieron la gran. Bueno, yo no estoy, dale, chaparón. Me parece que estás proyectando. Esa es la fantasía que tenemos todos de salir con una gemela y estar con la otra. No, no, al revés. Y digo que tenemos todos, digo con más yúcula. Todos la tenemos. Mi fantasía es ser gemelo o tener hermano gemelo igual anda vos. Eso es lo que nos enseñó Disney y Lindsay Lohan en Juego de Gemelas, ¿entendés? Nos cagaron en la cabeza. Sí, pero la vida real es la otra. La vida real es que es el chabón el que quiere. Anécdota de Gemelas. Voy a... No, una vez nos cambiamos de curso. Se le hicimos en joda a una maestra. No se dio cuenta y después nos terminamos cambiando porque nos daba cosas. o sea, no. Pero no teníamos una anécdota así, wow. Nos portábamos bien. ¿Y la gente lo reconoce al toque o los amigos, por supuesto? Pero si no... No, nos confunden hasta nuestros papás. No, son trenzas y la otra. Sí, total. Pero ¿ustedes saben que existe el riesgo de que en algún momento de vez las hayan cambiado y alguien se haya confundido y para siempre, o sea... Siempre, es verdad. Siempre dicen eso. ¿Cómo es? No entiendo. No, y que capaz que, o sea, de vez uno lo puso una cuna, otra, no sé qué, te lo confundiste y capaz que... Ah, para vos, ¿cómo se llama? Jasmine. Claro, capaz que Jasmine es ella. Puedes decir que vos sos Tiffany. ¿Vos sos Tiffany? Claro, capaz que originalmente sí. Muy bueno eso. No hay forma de saberlo. ¿Cómo tengo esa duda? Yo me muero. Y sí, no. No se identificaban con pulserita, así que no creo que nos hayan cambiado. De chiquita tenía una manchita, entonces era... La de la manchita era Jasmine. Pero un día está tu vieja comiendo unos ravioles y chau. No, lo que sí nos pasó es que de chiquitas le dieron dos veces de comer a ella y a mí no. ¡No! Muy buena, muy buena. Quedó como anécdota familiar. Es excelente. Amo las historias de gemelos. Escuchame, pero pará, son muy buenas historias. Pero por otro lado, ¿y tienes más hermanos? Sí, uno. De 20. Más grandes, sí. Más grandes, claro. Está hinchada la bola. Uno cuenta. La atracción de la familia son ustedes, ¿no? Sí, sí. Pobre, le hacemos la vida imposible. No, claro. ¿Y son de Maravillata? No, de Martínez. Martínez. Ah, lo dijimos. Hay vecinos, vecinos. ¿Y dónde salimos hoy? Amis. ¿Cuál es el plan? Al After de Samsara vamos. Dale que sí. After, After. No hay Brecht también. No, no, no. Van ahí. Ahora vamos a hablar de la vez. No, pero no es After Evelyn. Es un After Playa. Es After. Ay, no me interesa. Voy con Sofía a hablar con... Ah, pará. Mi tema era el libro. Volvió. El libro. Es jugada la nota que vas a hacer ahí, ¿sabés? El libro. No, no. Te quiero avisar. ¿Qué cosa? Libro. ¿Qué estás leyendo? El psicoanalista. Mirá. Es bueno, es bueno. Muy bueno, me gustó. ¿Por dónde vas? Entrando en la segunda parte, o sea, casi el final. Segunda mitad. ¿Son de acá? ¿Son de Capital? ¿De dónde son? ¿Tan de vacaciones? ¿Con quién? De zona oeste y estamos con dos amigas. Luli. Luli vi una visita porque Luli vive afuera, así que... ¿Dónde vive Luli? En Madrid, en Madrid. ¿Hace cuánto, Luli? Tres años y medio, más o menos. Bien, ¿te está yendo bien? ¿De qué laburás allá? Soy arquitecta y por suerte laburo arquitecta. ¿Y pudiste renovar todo lo...? No, pero... Pero no se maneja. ¿Cómo se maneja sin título? No, o sea... ¿Papeles tenés Luli o no? Sí, 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 sí. Pero no firmo, o sea... Claro, no firmás. Hay muchas cosas más para hacer. Hay muchas cosas más para hacer. ¿Hace ese edificio si lo firmo a otro? No, no, hay muchas cosas más para hacer. ¿Y podés revalidar? Sí, sí, empecé. Y tenés que laburar. Un montón, es difícil. El título estuvo bien. Lo empecé, pero me lo denegaron, así que... No, ¿por qué? Sí, no sé. ¿Y cómo te tratan ahí? La verdad que re bien. ¿Pero es difícil? Porque todos argentinos, muchos quieren irse a Madrid. ¿Vos te fuiste con laburo o conseguiste ahí? ¿Y dijiste, ah, mira, la terminaste pegando? No, fui porque quería ir a probar. Mi hermano vivía allá y como que es más fácil. La verdad, Andrés, qué programa deconstruido que somos, ¿eh? ¿Por qué? Nosotros tenemos gente tomando solo el culo y le preguntamos, no, che, es Madrid, qué onda vivir, qué difícil revalidar el título. Yo estoy en el contenido, Harry, no sé de qué estás hablando vos. Te pusiste un protector solar, es importante el protector solar. Están las tres espaldas. Yo estoy en el tema del libro, el tema del título de Luli. Es que es muy básico, Harry. Muy básico. No, 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 yo solo si tuviera que titular la nota diría gente tomando solo el culo, porque es eso. Harry, ese es tu punto de vista, yo estoy con el mío. Escuchame, ¿y están acá y salieron de joda ayer o no? No, llegamos ayer a la noche, así que hoy sí. Hoy tenemos hoy. ¿Están solteras las tres? No, las tres de novia. Ay, qué mole, chicas. ¿Linieron la pareja? No, no, están de vacaciones por su lado. El mío es Madrid. ¿Querés saber si pudo revalidar el título? Pudo revalidar, no, tampoco pudo, tampoco pudo. Está muy bien. Bueno, ¿y hoy se sale a dónde? Hoy a dónde? A un after, pero acá en Janos. Janos creo que era. Sí, sí. Ahí conocés. ¿Quién yo conozco? ¿Vos conocés? ¿Vos conocés? No, pará, no podés ni ir ahí mismo. No, 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 es rarísimo. ¿Vos qué vas a tener? Diez años. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Alguien está haciendo las cosas mal. ¿Quién es el padre? Bueno, gracias, chicas, gracias. Sí, sí, sí. Amigos y amigas, aquí estamos en el co-studio, en el parador de... Horizonte del Sol. Gracias, chicas, no lo podría hacer sin ustedes. Todo el que quiera venir, el día está espectacular. Acá abajo está hermoso, es un viento arriba, teníamos frío, pero acá hace calor. El mar está bárbaro, no sé cómo lo ven, no lo toqué todavía, pero tiene una pinta espectacular. Ahora vamos. Así que los esperamos a todos hasta la una de la tarde, acá en Mar del Plata, por supuesto.